Hola a todos, bienvenidos al canal, ¿qué tal habéis comenzado la semana? Os digo, fecha 5 de febrero 2024, Supermercados Lidl ya tiene catálogo a partir del día 12 y el viernes 16, como otros años, en febrero nos siguen trayendo par-site Vamos a echar un vistazo a aplicación de Lidl Plus, activar los cupones si vais a tienda y comprueba siempre el catálogo de la tienda habitual ¿Qué nos vamos a encontrar? Puede ser que tengas un anemómetro o un medidor de humedad y temperatura que recordad que en el blog os suelo dejar manuales de aparatos a 14,99€ y una manguera de aire comprimido de 10 metros, marca Parzai que costaría 7,99€, recordad que los gastos de envío estándar son de 3,99€ que hay un código desde el 1 de febrero hasta el 31 de marzo que a partir de 79€ te ahorras los gastos de envío estándar que se aplica automáticamente en el resumen del pedido, se suele ver Seguimos con más artículos de la marca Parzai, accesorios para compresor 9,99€ y la manguera presión retráctil costaría 22,99€, comprobar catálogo para confirmar si os va a llegar Tenemos otro compresor en este caso de la marca Parzai motor sin aceite que costaría casi 100€, 99,99€ y vuelven a llevar una atornilladora de impacto neumática que son unos 30€, 29,99€ También la pistola de pintura de aire comprimida que alguno de vosotros habéis preguntado estos días atrás pues puede ser que la tengas en tu tienda y si no echa un vistazo a la web de www.lidl.es 14,99€ y hace mucho tiempo que nos llevan una atronzadora de metal El modelo que van a llevar es de 1280W de potencia cuesta 54,99€ y luego tenemos las limas y escofinas 6,99€, los cepillos de alembre 4,49€ y de nuevo llevan pues la taladradora de percusión de 750W que la han llevado en multitud de ocasiones a 29,99€ y puede ser que en tu tienda tengas la estación de afilado que hace tiempo que no llevan que costaría 19,99€ otros accesorios para taladros 5,99€ y las brocas de espiral 7,99€ y si te hace falta pues algún disco de corte va a haber dos modelos, dos modelos de pack en cada pack entran 6 unidades que costaría 3,99€ y ya para terminar dentro del catálogo para 6 de herramientas pues encontramos un imán de soldadura 4,99€, la llave de base y carraca multifuncional o la 8 en 1, 8,99€ el organizador que están llevando otros países con los colores de parsay 29,99€ el set de destornilladores 7,99€ organizador máximo 5 kilos 5,99€ y de nuevo llevan las herramientas de inspección que os enseñé hace ya unos años a 2,49€ de nuevo el set de destornilladores y puntas 12,99€ las cenazas de agarre 5,99€ o la herramienta de cantería a 7,99€ y para terminar pues llevan llaves de vaso y puntas que llevan muchas veces a 19,99€ y estos en sí pues algunas herramientas que puede ser que tengas recordar que en la web siempre hay más a partir del viernes 16 de febrero que paséis una buena semana y nos vemos en otro vídeo con más información recordar que la información también nos la dejo en Spotify y en iVoox y también os dejo más información por el resto de canales hasta la próxima y Gracias por ver el video.